Los zombies Caricia Vamos a bailar como dice Cumbia del monte Sabrosa Se va La cumbia del monte Una versión cariciera Letal de corazón Caricia Para que se estremezca Todo el Jorge Murat Vamos a comenzar esta noche Hasta se pone la piel chinita Vamos a comenzar con la trompeta Acordado Venga la cumbia Vamos a iniciar Escúchala Vamos a comenzar Que chévere Empezamos con sabor La cumbia cariciera de corazón Esta noche la cumbia del monte Que suene perro Vamos a bailar para el pequeño Antillano Junior Mi pequeño Jorgito Sabrazo, sabrazo La hermosa Natalie Buenny Todos los estufis en la luna calle de la noche Siempre caricia de corazón ¡Cara, sa, 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 sa! ¡Cara, caricia! Como dice Esta noche toda la organización La banda de la Oca Z Mi canario famoso Ciro's Bondi Y la soñadora famosa Grillo Y haz de la luna cariciaros de corazón ¡Cara, caricia! ¡Cara, caricia! Vamos a bailar para mi canal El Zucker Y su gran amor, amor, amor Para el mar, el barrio de Jesús Y su hermosa Moni Herrera La de espuma y cobra Para el luna ser vampiro ¡Bepito, si un piú! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar que sabrosura! Esa noche mi canaria Entró para los patos de la rupa ¡Venga el tambor! ¡Tambores! ¿Qué? ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Que se reviente el cuero ingeniero! ¡Tambores! ¡Que vale la luz! ¡Es ingeniero! ¡Va a esponja! ¡Sonido berraco! ¡Es usted un berraco, berraco! ¡Se vola a vista! ¡Tambores! ¡Mi compadre, mamaso Cris! ¡El Johnny! ¡El carnitas! ¡Vamos a bailar! ¡Sa, sa, sa! ¡Caricio! ¡Empezamos sabroso! ¡Qué vera, qué chévera, qué chévera, qué chévera! ¡Toda la hippie manía ya nos acompaña a mi canal famoso Chisman! ¡Esa noche puros gérmenes, el famoso osito! ¡Caricieron de corazón! ¡Sabrazo, sabrazo, sabrazo! ¡Cumbia! ¡Esa noche! ¡Con el perro, perro de la colonia obrero! ¡Atlisco, Puebla! ¡Los malditos van a novas en Salvador! ¡Esta noche, el Chema Jehová y de San Miguel! ¡El fantástico sonido cariciado es otra cosa! ¡La cabra y el cubas! ¡Esa noche! ¡Elegantes del parraco! ¡Primos del callejón! ¡Elegantes del parraco! ¡Gurazón haciendo Fernando! ¡Y su gran amor! ¡Para mi voz a Mari! ¡Mi compadre Teco! ¡Todos los hijos forever cariciados de corazón! ¡Cumbia! ¡Así comienza el sonido caricia! ¡Venga el sabor! ¡Esta noche, el cabra, primos del callejón! ¡Para el ropa del infierno, Giovanni de San Miguel! ¡La raza más odiada del abuelo! ¡El santana, el roo y del murcio! ¡El copete, el chema, mi canal, el pato, el clama! ¡Para el pollo, perro, moicano! ¡El joven que echa, me echa a los malditos son! ¡Mis casas, la malicia! ¡Vamos a darle bonito! ¡Qué sabor de cumbia! ¡El famoso Cuba! ¡Esta noche para mi compadre Elvinión! ¡Para el chivo y moro! ¡Para el famoso cabra! ¡Para el tivo y el famoso iguano! ¡El ventugas y el vampiro! ¡Para Cassie y Lupita, Mari y el bebé Junior! ¡Su gran amor adeal! ¡Todos los trabultosos, la maldita de la popular! ¡Caricia! ¡A que pichas, que más, muy bien! ¡Así comenzamos! ¡Solido caricia, venga el sabor! ¡Caricia! ¡Aquí estuvieras, gordita! ¡Aquí estuvieras! ¡Qué sabor! ¡Escúchala! ¡Venga el sabor! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Venga que sabor! ¡Para mi hermosa Pumsi! Con Kiki, siglos de caro, quintero, solecito, galegas de chilo, chingo Menita, fantasma, mi hermosa Luqui Luna, cuatebocha, puertos de la Magocha Alison y Javier, chicas Gasper Organización de Tecamachalco ¡Ese buba! Organizaciones Los escapayazos, el famoso, el cabra y el cuba Esta noche, niño raro, el ratón y el leo En mi hermosa Gaby, todo el barrio PBC San Dieguero de Coraza ¡Vamos a bailar mi canario de Cometín! ¡Esa noche! ¡Abrazo, abrazo! ¡La pata de San Pablo del Monte Estrasalas! ¡Mi canario famosísimo! ¡Gio y su pequeña Merita! ¡Caricianos de corazón! ¡Vinque, vinque! ¡Vamos a bailar casados! ¡Qué milagro, mi amor! ¡Esa noche ya nos acompaña! ¡Para mi hermosa Gaby! ¡La pata de la zona sur! ¡No me la vayan a tornear! ¡Vamos a darle bonito! ¡Para la maldita vecina de la 3 y la 10! ¡Ey, yo, más Alfredito, Iván y Beni! ¡Para el chato! ¡El mamadito! ¡Bando de la 22, sicario de la Cándonce! ¡Se abrazo, se abrazo! ¡Caricia! ¡Yo la seguiré bailando! ¡Los chimameñas de Calera, mi canario! ¡El famoso flaco, el petote y el famoso Marcito! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡La pata de Calera es el burro, tontura, el rincha, mi canario, el rulo! ¡Otra pinche cosa de corazón! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi compadre famoso Chavo Banda y su gran abuela, Bella Dari! ¡Patito Junior y Chavito Banda, los 30 de Conaca! ¡Chiquita Marchi! ¡Agunesa Seba! ¡Caricia! ¡Escúchala! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Ya se va la cumbia, sí comenzamos! ¡Esta noche es aniversario de los malditos zombies! ¡Eh, eh, eh! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Cumbia del monte! ¡Sabrosa! ¡Se va! ¡Cumbia! ¡Esta noche de paz! ¡La cumbia de la piedrita! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia de la piedrita! ¡Este tema dedicado para mi canal, el Púas! ¡Los malditos bars allá en el cielo! ¡Se llama y se titula el Club Ruma Nueva! ¡Cumbia de la piedrita! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la organización de los chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Venga una del Ecuador, mi vampiro! ¡Le me ve! ¡Qué sabor! ¡Este tema! ¡No somos ni malditos, pero sí favoritos! ¡Todos los chimamellas de Caleras! ¡El blanco de los marchitos! ¡Banda de Caleras! ¡¿Cómo dice? ¡Pierita Blanca del Río! ¡Pierita Blanca del Río! ¡Vamos a bailar para mi compadre Gaby Lomba! ¡Que te vas a picar un ojo! ¡Te vas a picar un ojo! ¡Vamos a bailar! ¡Casabón! ¡Cácalos del Salvador, famosos peruanos! ¡Banda de Chapultepec, primos de Clavijal! ¡Porque Dani Temo! ¡Mi compadre Marri! ¡Palmamoso Moro! ¡Esa noche para la famosa Leo! ¡Hasta hueso! ¡Charlie Sandy y la chicha Melvia! ¡Cácalos en su la banda carichera! ¡Cácalos en su la banda carichera! ¡Cácalos en su corazón! ¡Vamos a bailar! ¡La banda de sonidos aquí en la sacada! ¡Producciones! ¡La pobre niña, amiga, mi compadre! ¡Sayuri Ani! ¡Buenesito, osito, brebecita! ¡Cácalos en su corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Si fueras cronauta te llevaría a Plutón! ¡Pero cómo no lo sois solideros hoy en el corazón! ¡Para mi hermosa Leo! ¡Tu loco enamorado Freddy! ¡San Juanito Iscaquizla! ¡Altaluz Cuatro Rayos siempre contigo! ¡Mi canal Pablito! ¡El Club Rumba Nueva y la hermosa Surler! ¡Que quieren una salsa perrón ahorita! ¡Se la ponemos compadre! ¡Picita! ¡A que pinche este mazo, oíste! ¡Recibenos con un chico de chéverazos! ¡Qué chévera, qué chévera, qué chévera! ¡El Pulga, su gran amor, la famosa Miriam! ¡El Takama, su lido, el Güero! ¡Pare el viejo y el Tuntún! ¡Esa voz, el Mario y el famoso Roed! ¡Roberto, todos los que tenemos Red! ¡Siempre con el Caricia! ¡Dice! ¡Con la caricia! ¡Hasta que acabemos, comadras! ¡A que acabemos! ¡Te vas a picar un ojo! ¡Se te va a salir un ojo! ¡Mira no más! ¡La planta del río! ¡Vamos a bailar! ¡Esa voz de los Chimabellos de Calderas! ¡Ya nos acompaña mi hermosa Marillolis! ¡Su gran amor es Dami! ¡Los hermanos Lozano! ¡Banda de la Volkswagen La Habana, sabrosa del barrio de la Chimabla! ¡Esta noche, hermanina Antuacine! ¡Siebre caricieros de corazón! ¡Carlitos, Babichino! ¡Perrinche, su gran amor, Ojitos, Bonitos! ¡De Canal Adrián, allá en las alturas! ¡Gemelos, Toscano, Fernando, Lupita, Peri, Brandi y José! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Se te va a caer el rack! ¡Échalo para adelante, Chaparrito! ¡Échalo para adelante! ¡Échalo para adelante, pendejo! ¡Por este camino me voy! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Esta noche el Freddy Club Rumba Nueva! ¡Para el equipo de toda la Roma! ¡El chicharrino, Chapman! ¡Bandito, Sipi! ¡Se abraza, se abraza! ¡Para que vean cómo el caricio se la sabe el Club Rumba Nueva! ¡Échale sabor, mi compadre! ¡Piedrita, piedrita, planta, planta! ¡Vamos a bailar, que sabor! ¡Esa noche mi canal es gusano! ¡Y Chaparrón y Picazos de la Galeana! ¡Sí, caricia! ¡Qué sabor! ¡El famoso creyente de Claviquero, el enano! ¡Su gran amor, la famosa chicha! ¡El chucha, su gran amor! ¡Claro el moreno, su gran amor! ¡Rieny! ¡Para mi hermosa brinda! ¡Las hermanas Ángel, Banco 1, Banco 2, Miguel y Largo! ¡Para nuestra Irma! ¡Vaya famosa perla! ¡La famosa minimón! ¡Y siempre con la caricia! ¡Claricia! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche mi canal es Jimmy Ballinas de la 25! ¡Llegó el gato! ¡Mia! ¡La famosa peluta, zona azul de la Romero Vargas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar para mi canal es Blanca, es la banda de Caleras! ¡El famoso Mickey, todo el barrio de la luz! ¡Caño 12, Fanny y Natalie! ¡La banda de la payuca! ¡Chévera, que chévera, que chévera! ¡Toda la perra vida contigo! ¡Para mi canal, el Pablito! ¡Su gran amor, su lens! ¡Club Ruma Nueva y el famoso Freddy! ¡El cupo! ¡Y su gran amor, la hermosa Jasmine! ¡Cariciaros de corazón! ¡Sa, sa, sa! ¡Carritos de Tlaxcalacito! ¡Venga el sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche la banda Cariciana, la banda Crazy! ¡La familia Sonidera, el famoso Lunar 82! ¡Elizabeth, Ulises, el Cholo, los Dragones! ¡Centro de Encarga, PLI! ¡Llegó a mi canal, los chicos! ¡Lazos de Amosón, el Pigüí! ¡Eh! ¡Carritos de Tlaxcalacito! ¡Carritos de Tlaxcalacito! ¡Vamos a bailar, que es Saber! ¡Carritos de Tlaxcalacito! ¡Te llevo como un recuerdo a igual! ¡Esta noche en mi canal, el famoso Moreno 1, Moreno 2, Moreno Junior! ¡La banda del Mercado Moreno! ¡La banda que manda mi hermosa Valery! ¡Sabrazo, sabrazo, sabrazo! ¡La banda de la colonia Lomalita! ¡Sa, sa! ¡Esta noche! ¡Dios nos bendiga la tierra, que Dios nos protege! ¡Esta noche caricia a ellos, dos, tres! ¡Lochipamelle! ¡La banda de Caleras! ¡Mi canal vamos a hablar cargolbetote! ¡Para el negro Melo y Charlie! ¡El Omarcito de Caleras! ¡Ya está vos! ¡La chiquita Marchis! ¡Caricia! ¡Mi canal bajito, mi sonido! ¡Extraño, la banda de San Pablo, su Chimihuacán! ¡Sogados, los famosos Pitochitos de Calera! ¡El Torta, el Jonas, todos los más abrazos de la mamonita Calera! ¡Sumbra acaricieros de corazón! ¡La caricia! ¡Vamos a bailar como D-Sheps! ¡Los Oaxacos del Mercado Zapata! ¡Esta noche para mi hermosa, ella es la hermosa Vajerita! ¡La pata de la Romero Varda! ¡Tamazo! ¡Ese Guadalaiva a los chulos del alto! ¡Gallo TV! ¡Sa, sa, sa! ¡Gallo TV! ¡Para Chío Cuauhtre, cariciaros de corazón! ¡Yan! ¡Qué sabor! ¡Así le ponemos sabor al sabor! ¡Je, je, je, je! ¡El fantástico sonido cariciar! ¡Es otra cosa! ¡Soy Ismael, Vicente, Eduardo, Domínguez! ¡Somos Zona Sur, el famoso canal mejor del ambiente, sonidero! ¡Esa noche de corazón! ¡Seguimos innovando! ¡Ya se va la cumbia! ¡Esa noche mi hermosa Gaby! ¡De la zona sur! ¡Haciendo el paro, mi compadre! ¡No me la vayan a tortear! ¡La cumbia de la piedrita!